Hemos recopilado algunas situaciones que en el video, y luego dieron denuncias de uso de fondos del gobierno nacional de Tumbes para favorecer la cantidad. Pasaron hasta la sede del gobierno regional exigiendo el respeto de sus derechos. Algunos medios de comunicación diciendo que en Tumbes preside un ex senderista. No soy senderista, nunca lo he sido, y deslindo completa y totalmente. A la plaza mayor de Tumbes y consecutivamente al frontis de la municipalidad provincial. Siempre utilizan los señores sirviendo al pueblo de todo corazón, la misma frase. Eso es una casualidad. Quisiera yo preguntarle a través de suyo presidente, al presidente regional, cómo así llegaron a esta frase y si la sigue manteniendo. Hemos recopilado algunas situaciones que en el video, y luego quiero caminar de... ...cuatro denuncias de uso de fondos del gobierno nacional de Tumbes para favorecer la cantidad. He ganado una indemnización, señor presidente, porque no soy terrorista. Nunca lo he sido, ni lo seré. Ni pro-terrorista. Deslindo que sirva en este momento y dada la pregunta para, en el Congreso de la República y a nivel nacional, deslindo completa y totalmente con cualquier grupo terrorista. Estamos a uno... un minuto.